Les hago una pregunta, ¿cuándo fue el último día que no usaron ninguna red social? Un día en el que no hayan tomado su celular ni una sola vez para abrir Facebook, Twitter, Instagram y demás. En este punto, para nadie es un secreto que a través de nuestras redes sociales nos observan, nos escuchan y más que nada nos manipulan. Lo más preocupante del asunto es que nos parece cómico, nos da miedo, pero le encontramos cierta gracia. Esta semana no les quiero, sino que les necesito recomendar este documental. Se trata del documental El dilema de las redes sociales, un docudrama que se estrenó en Netflix el 9 de septiembre y ha causado un gran revuelo entre sus espectadores, y no es para menos. Esta cinta nos revela en su totalidad cómo operan las redes sociales, pero sobre todo, ¿qué papel jugamos nosotros en esa ecuación? Difícil, ¿verdad? En especial porque los que me están viendo lo están haciendo a través de una pantalla y posiblemente supieron de este video a través de redes sociales. En este documental, ex empleados de Facebook, Google, Twitter, Instagram y demás plataformas nos cuentan cuál es la razón de ser de una red social. Fue el co-inventor de la botana de like Facebook. Fue el presidente de Pinterest. Google, Twitter, Instagram. Fueron cambios significativos que suceden alrededor del mundo debido a estas plataformas. Creo que nos fuimos naivos sobre el lado de esa caja. ¿A qué le apuesta? ¿A dónde quiere llegar? Y la respuesta es completamente aterradora. Para ponerlo en palabras sencillas y citando a la película, si no estamos pagando por el producto, entonces nosotros somos el producto. Las redes sociales le apuestan a construir un modelo digital basado en nuestra personalidad. Es decir, crear un cuerpo idéntico a usted y que piense como usted. ¿Y para qué querrían toda esta información? Por supuesto, para manipularlo. Para saber qué le gusta, qué lo motiva, qué lo enoja o incluso para saber por quién va a votar en las próximas elecciones. En pocas palabras, para decidir por usted. Para ponerlo en la dimensión adecuada, los mismos ex empleados de estas plataformas cuentan que no tienen redes sociales y que no permiten que sus hijos tengan redes sociales. ¿Por qué prohibirse usar algo que uno mismo creó? La respuesta se da sola. Y lo peor del asunto, nos sigue pareciendo cómico. Pero no se preocupen, hay una salida a todo esto. Por supuesto, la más radical y eficiente es cerrar nuestras redes sociales. Pero sabemos que eso no es posible para muchos, sea por la razón que sea. Los expertos recomiendan ciertas prácticas para ayudar a tener en control nuestra información en un mayor porcentaje. Los invito a ver el documental y a descubrirlas. La reflexión final es que debemos reconocer esto como un problema para poder abordarlo. Les pongo un ejemplo. La corrupción se considera un gran problema, enorme y aún así existe. ¿Cómo esperamos entonces solucionar un problema que ni siquiera reconocemos como tal? Si la tecnología crea más caos, solucionismo, más polarización, más hacking de elección, más incapacidad de enfocarnos en los reales, nosotros somos toastos. Esto es Checkmate de la humanidad.